Parte número 4. ¿Qué es la información que vamos a sustituir, que nos bloqueaba o que nos hacía daño o que debemos de transformar? Esto no significa que al programa Ego le vamos a ingresar nueva información, no, es más bien identificar qué información le estamos ingresando a nuestra cabeza. Porque nuestro subconsciente, que es como un software donde archivamos información, es lo que nos hace actuar en automático. Y el programa Ego lo que hace es agarrar esa información para protegernos. Se agarra de los eventos, situaciones, emociones que tenemos mal procesadas para protegernos. Porque así lo archivamos, lo archivamos como algo que nos hacía daño o que era una amenaza o que nos daba miedo. Entonces es ahí donde vamos a sustituir una información por otra. Una de las informaciones que más sustituimos cuando se pasa por algún evento es aceptarnos, es amarnos y es transformar algunas emociones en amor. O lo llegamos a transformar en alguna otra emoción es cuando empezamos a sentir una verdadera sanación en nuestro cuerpo. Y luego nos damos cuenta que dichos pensamientos que constantemente nos venían, ya no nos están saboteando. Y es ahí donde nos acordamos lo que decía el padre de la química. Que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y como somos energía, pues entonces tenemos que agarrar de esa energía que ya tenemos y transformarla. Pero a ver, quizás me estás diciendo, a ver, me estás diciendo que tengo que transformar mis pensamientos, mis recuerdos, etc. ¿Y ahorita me hablas de energía? Sí, porque dichos pensamientos te llevan a una emoción. Y esa emoción es la que tenemos que transformar. Y una de las maneras que puedes comenzar a hacer es ya no metiéndole información basura a tu mente. No cantando y proyectando emociones que muchas veces la música hace que estemos en un estado como de tristeza o depresión. Porque lo que uno dice, piensa y siente, se reprograma. Así es que recuerda, si deseas ya no sabotearte más, empieza a trabajar tu ego. Que es ahí donde muchas veces podemos sabotearnos. Déjame en comentarios cómo trabajas tu ego. Y cuéntame, ¿qué canciones usas que son positivas?